Dicen que el que busca encuentra, pero Emir quizás no le guste lo que encuentre. Celine murió por tu culpa, ¿ahora qué sigue? ¿Harás que me maten también? Un giro inesperado sorprenderá a todos. ¿Qué hacemos aquí? Porque nadie pensó que esto pudiera pasar. ¿De qué hablas? Nuestro matrimonio ya está por finalizar. De hecho es culpa mía. ¿Y quién es él, hijita? Honor y respeto, capítulos culminantes, esta noche a las 8 por Telemundo, tu canal siempre. ¡Gracias!